Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de World of Warcraft. Hoy estamos con un personaje que hemos subido leveando hasta el nivel 100, ¿vale? Nivel máximo. Estamos en Ciudadela, lo queremos dedicar al PvP, es un chamán mejora. Todo el mundo dirá, ¿qué típico mejora con lo que pega? Tengo ya un chamán rayos y tengo un chamán gine. Y quería probar el mejora, que no lo había probado nunca, la verdad. Y me ha gustado. Y esto más que nada es una guía, una mini guía así un poquito rápida de qué hacer cuando subís al 100. ¿Queréis equiparos un poquito de PvP? ¿Habéis escuchado el tema de Asran? ¿Qué es mejor Asran OBG? ¿Qué hacer? Os lo voy a explicar, ¿vale? Lo primero, si queréis dedicaros al PvP en vuestra Ciudadela, hay varias cosas que tenéis que tener claras. Si vais a estar en Asran, es muy importante que hagáis este edificio de aquí, ¿vale? Yo lo tengo al 2, ahora os explicaré qué hace la siguiente subida, que lo tengo con otros pejotas. Esta es la zona de los ingenieros, ¿vale? Que cada día os va... Yo tengo ya que me dé 5 objetos al día, ¿no? No me sale aquí. Pero sí, sí, tengo puesto para 5 objetos al día. Ahora mismo tengo la micromochila cohete, que me quedan dos cargas. Tengo un sistema de reparto personal, que es para volar y planear. Me quedan tres cargas. Esto te lo da esto. Y se puede usar en Asran, aparte de en zonas exteriores. Y hoy vamos a coger esto. El marcador de objetivos nucelar, que significa nuclear, vamos, pero cambiando las letras. Esto en Asran es una pasada. Ahora lo veréis. Lo vamos a dejar aquí puesto. Lo vamos a ver aquí. La bomba nuclear, la mochila, el parapente, el salto con parapente. Tengo aquí el kit de parapente goblin. Esto se te va renovado cada vez que lo gastas, ¿vale? Y cuando lo subís a nivel 3, este demoledor que hay aquí, creo que eran con 100 recursos o 500 recursos, no recuerdo cuántos eran. Se te van generando aquí en medio demoledores para que tú los cojas y puedas utilizarlo también en zonas exteriores. Tienen muy poquita vida, pero hacen bastante daño y son muy divertidos. Eso por un lado. La zona de ingeniería. Y luego, el sagrado del gladiador. Ahora mismo está al 1. Os explicaré lo que hay que hacer. O sea, una vez que lo subís al 1, cogeis la misión que os da. Señor de la guerra del gladiador, que es conseguir huesos para depositar la ofrenda en el altar este de aquí, ¿vale? Este es un altar. Ahora, cogeis la misión. Y una vez que cogeis la misión y os vais a ir a Asran, en teoría en Asran ya... En teoría en Asran vais a estar un ratito. Un buen rato. Yo tengo ahora a alguien en Asran que me ha dicho que en principio está en un Asran ganador. Pues ahora cogemos. Y mientras que vamos a Asran, preparamos lo que va a ser luego la fase de la Némesis. Nos vamos aquí. A la zona esta, sagrado del gladiador, lo mejoramos. En una horita estará mejorada. El taller goblin todavía no está. Bueno, luego lo hacemos. Tenemos recursos, sí. Luego lo haremos. Lo dejamos mejorándose, ¿veis? Y cuando después volvamos a entregar los huesos en el altar, a entregar los huesos en el altar, se habrá de volver a nivel 2 y ya podéis empezar con las Némesis. Las Némesis son... A ver que lo encuentre. Ciudad de la Sera. Edificios. Sí. Mirad, Némesis en la horda está la de Cazawargens, ¿vale? La de Cazawargens. Que esta ya la conseguí. El título del señor de la guerra de Dalenor, o así se llama. La verdad que es un título muy chulo. Y bueno, son más puntitos. El sagrado del gladiador lo que te da la vida de beneficios es que te va generando puntos de honor y puntos de conquista solo. Y piezas de equipo que o bien las aprovecháis, o bien las vendéis, o bien incluso las desencantáis, ¿vale? Venga. Pues ahora nos vamos a ir para el run. Creo que ya lo tengo todo. Sí, bueno. Yo llevo pociones. De burst, ¿vale? Llevo frenes y bocabiles que voy a comer ya uno para generar más... Más poder a la hora de pegar. A ver, se me pone ya el bufo. Probable de lanzar un escala de ir. Vale. Y ahora nos tomamos el de agilidad. Que todavía nos quedan más. Vale. Pues vamos para run. Y una vez allí en run ya estaré con Kiko, que es el Cid, que es el que me va a meter en su run. Y en teoría voy a enseñar un poco al tema, ¿vale? Venga, salta la run y nos vemos ahora allí. Hasta ahora. Pues nada, ya estamos aquí en lanza de guerra. Kiko, te voy a dar grupo para meterme en tu run, ¿vale? ¿Sigue siendo el ganador? Sí, de momento sí. Buenas, buenos días. Venga, te voy a invitar. Aceptame cuando puedas. Aceptamos recall. Y lo que hago ahora es poner a él de líder. Promocionar al líder. Una vez que él está puesto como líder, yo al entrar en el run entraré en el suyo. Y si no hay sitio, pues me pondrán en cola, ¿vale? De momento tienes tres huecos. Vale, vamos a intentar entrar. Depende de la fácil encontrar también la gente que tenga. Vamos a ver. Sí, me han invitado. Aceptamos las misiones. A run, dominio de a run. Mátalos a todos. Aceptar. Vale, pues ya estoy en tu run. Y la horda ha ganado fase de batalla. ¿Dónde estáis? ¿Medion? Sí, estamos en cruce. Y ahora iremos a carrera. Vale, ¿ya ha empezado? No, estamos puseando en el cruce. Y ahora iremos por el cementerio del centro, al lado del rock, a carrera. Vale. Ahora me dicen que hable con esos tres de aquí, de la ciudadela. Ah, no, perdón, a carrera. Sí, a Corlo, que van a la horda. Ya lo veo ya, a lor. Van a Corlo, primero. Vale. Esto me dará 200 puntos de honor. Estas son las misiones que he cogido. La primera, a la orden. La segunda. Y el tercero. Esto es en la zona de la horda. En la zona de la alianza ya os lo enseñaré también cómo va, ¿vale? Cogemos una misión, vemos una bengala. Esto es lo que hay que evitar en Azlan, señores. ¿Veis este tío aquí que tiene 600 mil y pico de vida? ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Pues está esperando a que le rusen los puntitos. Eso está feo. Venga. Vamos a ver, cogemos todas las misiones que no vamos a ir a... Camino de la gloria. Vale. Se han llevado al guerrero Corlock. Corlock. Ese estaba aquí. Justo aquí. Corlock. Es un ogro que si la facción que lo mate primero le ayuda a hacer el camino del deber. Que es... Vamos a checar a la facción contraria. Cantera de Magma Cid, ¿eh? MQ es cantera. Sí, sí, sí. Vale. A ver si nos cogen todas las misiones. Vale. Ahora me han puesto varias misiones. El camino de la gloria. Que es matar a cinco jugadores de la alianza. Conseguir fragmentos de artefacto. Y explorar todas las zonas de Ashran. Como nos vamos a ir a MQ... No sé si habrá portal. ¿Hay portal? No lo sé. Como veníamos de Corlock ya no he ido a buscarlo. No. No hay portal, creo yo. Así que voy a ponerme... Caminar sobre el agua. Están... Están aquí, ¿eh? Lali. Vale. Me han dado una caja fuerte que supongo que es la de Corlock. En esta caja fuerte tenemos equipo, ¿vale? ¿Veis? Aunque no nos sirva como es el equipo básico, que es el de aspirante, nos lo ponemos. Vale. Ya llevamos una pieza. ¿Ha empezado evento? Sí, sí. Ya lo veo, ya. A ver. Aquí cogemos esto. Cuando entramos aquí dentro nos dará 200 puntos. El problema es que ha empezado evento, pero como está la alianza pusheando, posiblemente a mí me maten y yo no llegue. Vamos a ver qué pasa. Vale. Aquí abajo ya los estamos limpiando, ¿eh? ¿Por dónde habéis entrado? ¿Por la parte nuestra? Sí. Vale. Vale. Abajo en la cantera ya están limpios. Ok. Nos dan huesos, ¿veis? Están muriendo los alianzas, nos van dando huesos. Víctima del jugador de cuando lleguemos a 200 nos dará conquista. ¡Eh! Uno se iba. Vale, Zid. Hay caballeros de la alianza aquí, ¿eh? Vale. Van a ganar el evento ya la horda. Vamos a ganar el evento. Y al ganar el evento, aceptamos la llave. 19. Vale. Hemos ganado el evento. Tenemos probada la cantera, el camino de la gloria. Hemos ganado el primer evento. Nos ha dado un cofre. Que nos ha dado... Venga, vámonos. Vale, nos piden que vayamos al cruce otra vez. Pues ahora ya empezamos a ir al... A ver... Vale. Ya empezamos a ir al cruce. Hay que ser inteligentes, no pegarse en un choquecito de esos. Tenemos a Zid por ahí pegando. ¿Tú qué estás pegando a los caballeros? Sí. Les descargo un poquito. Hay que proteger a Korlog, que tiene ya siete marcas. Y ya empieza a sufrir mucho daño. Vale. ¡Eh! Todo va muy bien, porque nos defiende. De los NPCs de la alianza. Mientras sea nuestro. Claro. Se va a ir Noye. Es un DK. Quiere echarme para atrás para pillarme después. Nada, se va a ir Noye. Bueno, pues. Se va a ir Noye. Pesaditos, tío. ¡Eh! Venga, vamos, sí. Vamos para adelante, va. Siguiente bandera. Sí. Ahora hay que ir cogiendo... Yo tengo que ir entregando las misiones. Primeramente estoy haciendo una miniguía, ¿vale? Explicando qué es lo que hay que hacer en la run. Para que la gente vaya entrando más al run, intente de equiparse y demás. A ver, pongo totem de healer. Nagashista para morir. Vale. Liandrin, Zid. Hay un hunter ahí. Ya lo he matado. Vale. Lo mantenemos aquí. Matiza, puza. Ya está muerta. Y el sacerdote... Fuera también. Vale. Esto hay que aceptarlo, ¿vale? Hay que intentar conseguirla, señores. Si nos dan las cabezas, que nos la han dado, esto luego se cambia por equipo. Cuando estás empezando, pues interesa. Vamos a quitar esto. ¿Veis las zonas? Ya hemos marcado MQ. Hemos conseguido el medio. Nos falta ir a la carrera. Ir al cementerio. Ir al alto tosco, que es la zona de fuego o oro que le llevan. Vale, vamos a seguir a la siguiente zona. Vamos abajo. Cuando te dan las zonas, se me quita el escudo. Ahora. Estamos limpiando a los caballeros, ¿eh? Sí, 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 estoy aquí. Esto puede resultar un cacao, gente, pero no, no. No es ningún cacao. Sí es cierto que si no tenéis una gráfica que aguante, se os puede laggear un poco en los choques directos. Todavía está con lo que es vivo. Sí. Mientras que la gente lo cure. No es que solo tiene mi buffo. No entiende la gente que es muy interesante buffar por completo. Debería tener los ocho o los nueve buffos Gorlock puestos, porque somos un montón en la raid, pero... ¡Se quiere cargar al Gorlock! ¡A tomar por saco! Hay que curarlo, ¿eh? ¡Eh! ¡Hay un tinto donde se cargará el Gorlock! ¡Fuera! ¡Se lo quería encargar, tío! ¡Venga, en seis salimos! Se acaban los gladiadores, vámonos. Se quería encargar a Gorlock. Claro, lógico. Vámonos. Es su trabajo. ¡Venga, por ellos! Que voy a tirar al 100 en cuanto lleguemos. ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡Que tira ansia, Cid! ¿Cómo está el boss? El boss ahora lo traigo. Acabo de tirar ansia, vámonos. ¡Vale! ¡Vale, listo! ¡Venga, vámonos! Ahora cuestión de irse a Tosco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé si me podría poner en montura. No, todavía no. Bueno, pues... Estamos haciendo un buen destrozo. Vale, otra pieza. Piernas. Me las pongo. ¿Tengo un buffo negativo puesto? No. Ya no. Relay. En vez de rally, relay. Relay con team. Ahora vamos a fuego ogro que está arriba a la derecha, ¿vale? Bueno, venimos de arriba a abajo, pero vamos arriba a la derecha. Y esto es conseguir dominar los cinco puntos. Si consigues dominar las cinco hongueras y ponerlas de tu color, pues te llevas el evento, que son más puntitos. Por aquí tiene que haber unas flores, que son muy importantes, que son estas. Que es bueno cogerlas de vez en cuando, las flores de canto. Te ponen un buffo muy bueno. ¿Veis? ¿Veis? Aumento todas las estadísticas un 15%. He visto que aquí hay un pícaro. Pícaro. ¿Te has pillado? En la cuesta. ¿Dónde? Voy, voy. Estoy en la primera hoguera. ¿Estás en la primera hoguera? Voy. Sí, abajo. Ya está, ya. ¿Ya ha caído? Sí, sí. Le he invitado a pasar a formar parte de la decoración de Arhan. Manera muy sutil de decir que te la has trincao. A ver, aquí hay una cosa muy buena que no la vamos a encontrar porque no está, que es un rare que se llama ladrillo. Este rare lo bueno que tiene para nosotros que somos chamanes, en este caso es, nos da un libro que la forma nuestra, que es la que estamos ahora, la que estamos ahora en la forma de lobo espiritual, nos permite ir más rápido, como si fuese una montura. Con lo que tenemos una montura ahí, están en Arran, sin tener que comprar las varas ni nada. Y encima nos ponen sigilo, tenemos un sigilo como si fuese el de los pícaros, cada vez que nos tiramos la montura del lobo, o sea, el lobo es tal, el lobo es tal, el lobo es petral o como queráis llamarlo. Listo. Vale, sí, venga, vamos a tomarlo. Aquí se trata de tomar los cinco fuegos, lo más rápido posible, y puntuar hasta llegar a 1500. Pues pinta bien, pinta que nos lo vamos a llevar. No he visto a Alice compitiendo. Este ya es nuestro. Tenemos ya los cinco. Sí, ya es cuestión de esperar unos minutos. Bueno, ni minutos, en un momento. ¿Te faltan batidores? Ah, me cargo yo lo que me falta, y así ya nos cuenta un poquito más de honor y más oro. Ah, no, en teoría supongo que todavía no tengo opción a esas misiones, porque estoy todavía con lo del camino del deber. Vale. El camino del deber. Ya está. Vale. Completado. Otra pieza, 625, nos lo cambiamos por el de 512. Ya veis lo rápido que se puede llegar a equipar uno aquí, gente. He escuchado un sigilo. Igual a ser mío, ¿eh? Vale. Ahora la gente supongo que irá a entregar fragmentos, ya nosotros aprovechamos y entregamos misiones. Tenemos dos para entregar. ¿Y cómo estamos de honor y conquista? Bueno, no tenemos dos mil y pico, conquista, nada. Nos quitamos los recursos. Otra cosa muy importante, las monedas nuevas que hay. Los fragmentos de artefacto. Los que se consiguen aquí en Asran. Y si te matan, los pierdes. Conquista, mostraré mochila. Así que yo me lo marco siempre para ver cuántos tengo para entregar. ¿Dónde entregar los fragmentos? O bien se entregan aquí, que es nuestro elemental, ¿vale? O bien se entregan en los maestros del jinete. Ahora veréis cómo va. Primero vamos a entregar las misiones. Vale, ya tenemos estabilitado. Iván, la primera estadística era multigolpe, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En el pollo? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Yo pensaba que la habías mirado. Sí, la había mirado, pero... ¿Y te la habías apuntado? Con cuatro personajes que llevamos, pues... Hay veces que de verdad, que se me plantea la duda. Vale, una vez mi descarte en el camino, ¿eh? Lo entregamos, tenemos tres mil y pico ya de honor. Vamos a comprar una pieza por honor antes de que lo perdamos. Me gustaría comparte algo. Echa más mejora. Lo suyo serían las armas. Me voy a pillar mazas. Porque... Las armas de puño, ¿cómo son? No, maza, maza. Compramos una. Y ya compraremos la segunda cuando tengamos otra vez más honor. Lo ponemos donde está la más baja, que es esta. Y ahora lo hacemos así y lo ponemos donde hace más daño, que es aquí. Venga, voy para el medio, ¿verdad? Voy. Yo también he estado comprando equipo. Lo suyo sería completar ya las otras dos zonas a ver si saltan. ¿Esto no es de la armadura? ¿De las cosas todavía no he cogido ninguno? Esto es un pícaro seguro, sí. Está puseándola ahí, ¿eh? Lo veo. A ver cómo está el tema. Todavía tenemos tres minutos de ansia. Vale, hay un chamán ahí. 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 Te quería zurrar, ¿eh? El pícaro ese. Y me han reventado al final las pegatas. Menos mal que había entregado los fragmentos. Ese me parece que era el pícaro que me he girado antes a por él. Vamos a reventarlos. Claro, es que si yo muero, tú sí tienes para levantarme, pero si tú mueres yo no tengo nada para levantarte, tío. Qué putada. Eh, aturdido. Nosotros queríamos pillar el trinket, pero rápido. No. No. Es el que se ha echitado aún no está listo. No, no, voy a jugar ese objeto. Me parece que no está listo. Ah. 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 Vale. Esa hita la mascota, ¡fuera! Tenemos una mini batalla chula aquí... Estoy en el medio, ¿no? No, en el cementerio. ¿Sí? Sí, en el cementerio del medio. ¿Están queriendo fastidiarnos allí? Sí. Estamos tirándolo, estamos tirándolo, estamos tirándolo. A ver, me quedo con este pala, en condición de curar le pego un corte de viento. Vámonos, 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 vámonos. No hace falta. ¡Qué buena! Vale, el medio ya es nuestro, ¿eh? El cruce me refiero. Hay un pícaro ahí, simplemente tirando, yo no sé. Fuera los dos. A ver, otro aquí. Fuera. Ya creo que es vuestro... El camino del cementerio al centro es nuestro, Cid. Sí, sí. Se trata de conseguir el máximo. Vale, pícaro. Digo pícaro, Hunter. Fuera. Oh, se ha dado cuenta el mago que soy de cartón todavía. Me reencarno y sigo. Es que tengo un poco de vida, tío. Se me nota de guas. En cuanto pinchan y ven que es un caramelito. Bueno, en serio, perfecto. Eso es inevitable al principio. Sí. Yo siempre seré un caramelito. Todos el evento ahora están diciendo, Cid. Sí, pero iremos a través de la bandera. Eso es lo que hay que ver. A ver, si lo quieren hacer bien, tendríamos que ganar. Ahora está a la bandera y entonces ir al evento. ¿Ya está yendo para allá? Sí. Sí, porque está yendo para allí toda la ONI. Ojo que no te vengan de aquí arriba. Y nos cojan en dos fuegos, en fuego cruzado. Tiro tótem. Para enraizarlo, si viene alguno. Y aquí es donde puedo conseguir mi primer libro. A ver si tenemos suerte y el rare no está muerto, tío. Le están pegando, ¿eh? Hay Alice, ¿eh? Muchos. Más morirán. El rare se la han cargado. Mierda. Mierda. Ah, lo va por culo el killer. Venga. Ya me ha contado también esta zona como visitada, ¿no? Sí. Venga. En este evento lo que hay que hacer, gente, es cuando salgan unos espíritus. Al contrario de todo lo que todo el mundo piensa. Vamos a ver, tiro esto. Oh, qué pena, ¿verdad? Piedra de hogar. ¡Está tirándose piedra! ¡Sí, Dios! ¡Que no os dé vergüenza! Ha tirado piedra a la pompa y piedra, Zid. Bueno. Vale, aquí están los espíritus. Simplemente hay que buscarlos. Y darles con esta escapitita. Hay que completar 20 y ya está. La gente le pega en vez de conquistarlo así, tío, de cogerlo. Yo a alguno me parece que también le he zurrado ahora, ¿eh? Pero bueno, es inevitable. Cuando están en medio del fragor de la batalla... Estoy viendo ahí un pícaro. Vale, ya estamos a punto de ganar en el evento. Por otro evento he conseguido. Y otra bolsa con otra pieza. Primero te dan piezas felicistas. Y vendrán tiempos mejores. Vengamos al medio, ¿no? Ya podemos comprarnos otra pieza. Lo suyo sería... Lo que voy a hacer, Zid. Creo que me voy a acercar a cruce. Perdón, a cruce, a carrera. Tenemos la reliquia y todo, ¿eh? ¿Has visto el... El druid algo a la reliquia? Sí. Vamos a tomar la baliza. Por eso, pienso que me voy a coger... Y me voy a ir un momento... A carrera. De carrera a entregar. Y ya cojo la misión de los eventos. Es que no la tengo. Ah, sí, ya la tengo. Me falta un evento y hacemos el dominio en Aslan. Entonces no voy todavía. Me espero. Tengo que investigar la excavación. Tengo ya puntos de honor para comprar otra pieza. Compraré las dos armas. Lo primero tengo ya una. Compraré la otra. Vale, ahí está la alianza. Alianza. Exactamente. No vayáis, no vayáis. No vayáis, tiene razón. No sé qué hemos matado, pero nos han dado puntos de conquista y de honor. Creo que ha sido un portal, ¿no? Supongo. No lo sé. Fijaros en un momento, gente. Ya tenemos 1968 puntos de honor después de habernos gastado 1750 en un arma. 75 de conquista que ahora subiéramos mucho más. Venga, vámonos. No sé por qué me ha contado el derrotar al líder antes, cuando fuisteis. Me ha contado. Zumbi, ¿no? Venga, por zumbi. No te vayas, zumbi. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Zumbi es aguanta, ¿eh? Mucho. Tiene un montón de bufos. No, papá, no la cambies. No, pa' esa. Vale, se están yendo, ¿eh? Hay gente que se ha ido a la cantera. De la ALI. Se ha ido a la cantera de Magma, no sé para qué. A buscar la reliquia. Si todavía tiene el nuestro. Cuando os peguéis mucho, os escondéis. Y luego a seguir. En estos choques así, me bajan muchísimo los flames por segundo, ¿eh? Claro, normal. Le hacemos foco de su maga, para que no nos vaya a hacer foco a nosotros y nos tire el rayito congelante. No se ha congelado. No se ha congelado. Fuera. El hunter que estaba pegándome la paliza detrás. Un hunter menos. A ver, a esto en cuanto le cortemos una vez la descarga acuática tiene que venir. ¿Ve? Ven pormigo. Ven conmigo, ven. Ven conmigo. ¿Tengo ganas de fase también? Sobre todo, no ponéis nunca los Gladys. No, exactamente, sí. ¿Veis aquellos que hay ahí montados que pone gladiadora, escudadera, todo el rollo? Esos no se molestan. Acabo de pegarle yo a uno y me ha dado una paliza. ¿No tenemos la avanzada todavía? No, se ha ido para arriba la gente y no tenemos la de abajo. Ah, es verdad, que estamos el lado de abajo, yo tirando para arriba. ¿Qué fallo más gordo? ¿Qué fallo más gordo? Me ha matado. Han aparecido de golpe, ¿no? ¿Eh? ¿Qué han aparecido de golpe? Han matado, nos han matado a muchos. A muchos no. Si no a todos, a casi todos. No, 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 que piense. Si miras la parrilla de la raid, no han matado a muchos, han matado a cuatro, a siete. A los que estábamos en la bandera. Sí, pero ¿dónde están los demás? Me adivina. Evento. ¿Se han movido todos al evento? Creo que sí. Tiendo honor, cogemos la astilla de hueso humano. Ahí está. 6.25, 6.25, golpe de tío maestría en la misma. Go, event, ¿ves? Venga, vamos a vento, va. Y con este evento se me completa ya la inspección a Arran. El problema de Arran es que si no estás muy, muy, muy atento al chat, te puedes quedar lo que nos ha pasado ahora. Nos hemos quedado menos de la mitad de la raid ahí en la bandera, mientras el resto se han ido. Y claro, cuando nos coge la raid de Dalí, pues nos invita a irnos a ver dónde está nuestro jefe. Este sería el otro de los eventos, ¿vale? Hay que acompañar a nuestro portador de bandera, por decirlo así, durante cinco vueltas a este decinto. Cuando la completamos, pues hemos ganado, ganamos el evento. Es muy sencillo de hacer. El único problema es... Uy, qué bien me iría, qué bien me iría a mí eso. Me he intentado coger eso. La barra es barra diza. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo... ¡Mía! Perfecto. Hemos cogido este rare. Ya os explicaré en otro vídeo para los beneficios y perjuicios que hay aquí en Arran. Porque esto, por ejemplo, estas plantas dan beneficio y perjuicio. ¿Veis? Ya os explicaré para qué va eso. Vale, hay un tío ahí. Vale, otro que murió. Tiramos elote. Aparte de que son nuestros. Vale, ¿veis ese tío que va por allá dando? Pues ahí sí hay que seguirlo. Vamos a poner una captura diferente. Y ya con este creo que quedarían ya todos los eventos... ¡Eh! Fuera, hombre. Aceptar. Decimos botín, cabeza de elfo. Perfecto, otra cabeza. Bueno, vamos a vender. Vintajeamos aquí. Esto es para tomar. La máquina voladora es para enviar fragmentos. Tenemos solamente 26. Necesitamos ayuda en la entrada, ¿eh? Voy. Tiro tótem, tiro tótem, tiro tótem, tiro tótem elemental. Venga, va, empieza a pegar, tótem. A por ellos. Vamos a por zumbi, tótem. Voy a por ese. Qué bien. Voy a soltarle los perritos a alguno. Vale. Ya creo que he salido, ¿eh? Sí, sí. Han tirado para atrás. Por un momento... Casi nos echan, ¿eh? Venga, otra vez al sitio. Bueno, eso es lo que decía antes de decirme que es lo de la entrada. Ya este sería el quinto evento. Hay un evento más, que es el de la misión que tengo aquí, que es el No Odies Excava. Investiga la excavación de Arran. En Arran la excavación es también una pelea de alianza contra la Horda, es un evento más. Lo que pasa es que ese evento está en mi último streaming. ¿Vale? Que hice que tanto está en Twitch como está aquí en YouTube. Fue con la bruja. Y por eso no voy a pasarme también tiempo enseñándoos cómo se hace eso. Así que en cuanto hagamos este evento, intentaré que la gente puse, porque ya toca pusear otra vez, ¿verdad, Cid? Sí, ya son cuatro eventos con este. Ya toca otra vez pusear. A ver si la gente pusea para que veáis cómo se entra el boss de ellos. Aunque ya lo hemos enseñado el boss, ¿no? Sí. Hemos matado antes. Pues entonces ya, después de este evento y entregarfamentos, ya veis cómo conseguimos honor y conquista. Ahora conseguiremos un montón de honor de golpe y de conquista. Nos faltan ocho jugadores de la alianza para conseguir 200 de conquista. Que ahora tenemos un... No es un evento, es como una ayuda que da ahora Blizzard, ¿vale? Que hasta que entre legión conseguimos más puntos de conquista. En campo de batallas y zonas de exteriores, que lo ponía, o dos, bueno. Se consiguen más puntos. Toma ya, camino del deber. Camino del deber porque hemos completado los cuatro eventos. Dominion Aslan nos dan 750 de conquista. Ojo, normalmente son 500, ¿vale? Y nos dan un cofre de los buenos. Vamos a completar. Nos dan... Podemos volver a hacer esto, repetir, ¿vale? Nos pueden dar la misión de otros quillitos de conquista. Cuando hagamos cuatro eventos y derrotemos al jefe. Y a ver lo que nos da el cofrecito. Antes de irme ya, abro el malo. Me ha dado unos guantes, me los pongo. Y la caja fuerte nos da... Versatilidad, multigolpe, pechera. Zid, perfecto. Pues la pechera me la pongo de no tier. Y todo lo demás irá de tier. ¿Eh? ¡Hostia, están aquí! ¡Tid! Están en la entrada. Están pusheando en la entrada. Ahora, ahora nos echamos. Están en nuestra entrada. Están en... Hostia, pues no está a punto de freírme y todo. No me he dado ni cuenta. Ten cuidado que hay muchísimos, ¿eh? ¿Y los nuestros? Los nuestros están yendo para el medio, para crucer. ¿Les vamos a dejar que hagan algo o qué? No lo sé. No, no, no. No les vamos a dejar, ¿eh? Vale. Otros 300 de conquista. Ya tenemos 1000 puntos de conquista conseguidos. Y os repito que el PJ los subí ayer. Los subí ayer. Y no hice nada de PvP ayer con él. Vale. Ya vamos a dar más puestas. Estamos en la bandera. Bueno, estoy en la bandera. Vale, ahora voy a ir para allí. Para tirarla para abajo. La horda grado está en la batalla. Perfecto. 1125 de conquista. De momento, nada. Vale. Pues nada, chicos. Ya habéis visto cómo va el tema. Aquí tenemos ahora los vendedores. El de conquista y el de honor. Si hubiese podido defender, os enseñaría dónde poneros para defender y demás. Ya lo veréis en otros vídeos que haré de PvP sobre Ashram. Espero que os haya servido un poquito. La misión de matar a 200 enemigos. Es una vez a la semana. que te dan 200 de conquista, aunque ahora me hayan dado 300. Y la misión de derrotar al líder de la facción enemiga y los cuatro eventos es repetible hasta que capeéis. Como el mío es un personaje nuevo, tengo por capear 18.200 de conquista. Así que si encuentras una RAM buena y te llevas un día o dos días aquí, sales equipado seguro sí o sí. Lo dicho. Espero que os haya servido. Hazar, espero que veas esta guía que tú me pediste sobre todo que explicase un poquito el tema de Ashram. Ha sido muy básico, pero ya os enseñaré más profundamente cada parte, cómo ganar el evento y demás. Un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Cid, por invitarme. Un saludo a todos. Nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!